¡Deja que el guiado, Dios salió con estas palabras de mí! ¡Hijo mío, tienes que con mi jefe en la escravitud del pueblo! ¡No queremos perderte! ¡Eres el mundo en el que se siente como jefe! ¡Ya, ya, ya! ¡Con el buen hecho de favor en el grupo! ¡En el señor municipio! Me dijo, a más de los amantes, yo devolveré este hogar de tales personas. Sin embargo, liberaré a mi pueblo de toda la esclamitud. Llegó el tiempo de los mujeres para los que vayan a su madre. Las mujeres en la playa empezaron a potechar y a su mamá. Y las mujeres en la playa siempre con las bolsitas brindadas de caer. Y empezaron a potechar.